Un cargador adaptado a un brazalete deportivo genera energía para celulares. En la parte de energía solar tiene un panel solar en un brazalete deportivo, el cual recibe la energía solar y la transforma por los elementos que contiene esta tabla, que son el silicio y el fósforo, haciendo un campo eléctrico en forma vertical, creando así 5 voltios que alimentan un dispositivo electrónico. Lo pueden usar tanto los deportistas para cargar el dispositivo mientras realizan alguna actividad física, como las personas que no practican ningún deporte, siempre y cuando realicen una actividad recreativa o estén expuestos a la luz solar. La otra parte es el calor corporal, el cual es un transformador o un generador termoeléctrico llamado celda poeltier. Esta celda poeltier lo que hace es hacer un diferencial de temperatura entre el ambiente y la temperatura corporal, creando así la tensión necesaria. A un cuerpo humano, temperatura normal, está a 26 y 27 grados centígrados. Para potencializar o aumentar esta temperatura corporal se utiliza una faja. La faja aumenta hasta 10 grados centígrados la temperatura del cuerpo, aumentando el voltaje producido por este dispositivo. Con la cámara de Andrés Almeida informó para la agencia de noticias Juan David Martínez Pérez.